He venido trabajando también en mejoras de la zona, como son también iluminación, bacheo, alumbrado y muchas otras actividades importantes. Déjenme decirles a los medios de comunicación, a las vecinas y a los vecinos, que aquí tenemos el plano de lo que vamos a estar haciendo. Miren, es desde la prolongación de la 14 Sur hasta la 12 Sur, donde vamos a estar trabajando esta avenida importante de la 117 Oriente Poniente. Actualmente, como ustedes pueden ver, es una calle que tiene un solo carril. Vamos a acabar los dos carriles, el de Oriente a Poniente y el de Poniente a Oriente. Vamos a incluir la mejora de las banquetas de la carpeta asfáltica. En el proceso de la brigada del Centro Histórico, tendremos nuevamente la brigada que ha servido mucho para mejorar todos estos detalles de lajas rotas, registros abiertos y temas que la gente nos va solicitando día a día para mejorar la caminabilidad del Centro Histórico. Vamos a seguir con esta brigada y además vamos a seguir dando mantenimiento al Zócalo de la ciudad y mantenimiento a las diversas calles del Centro Histórico. Para esto se va a ocupar el dinero de los parquímetros este año 2024. Y respecto de las casonas del Centro Histórico que están en mal estado, tú lo has dicho muy bien, son propiedad privada, lo que nosotros hemos venido realizando desde la gerencia del Centro Histórico.